Uno de los crímenes más espectaculares de los últimos tiempos fue el del presidente Kennedy. Es un crimen que no se ha esclarecido de ninguna manera, porque luego hubo otros crímenes relacionados con Kennedy. El de su hermano en Los Ángeles, 1968. El de su hijo en Janispoor, esposa, caroní, cuñada, 1999. O sea, y muchos más. Muchos más. No solamente Kennedy. Kennedy fue el motivo por el cual había que acabar con un presidente, que era muy competente además, que era un hombre extraordinario. Pero aquí había que acabar con él, porque era bastante molesto. Bastante molesto significa que ese hombre podía destapar muchas cosas. De ciertas organizaciones que controlan el mundo. El dinero controla el mundo. ¿Pero quién controla el mundo? ¿Qué dice la Biblia? ¿Quién es el gobernante de este mundo? No dice la Biblia, es Satanás el gobernante de este mundo. Luego, Satanás gobierna, controla el mundo. Satanás, creador de cientos y no miles de religiones diferentes, de sectas satánicas, elogias, ocultistas, videntes, parapsicólogos, espiritistas, médium. Un ejército que todos tienen relación con el ocultismo, espiritismo, la negromancia, el satanismo. Si se controla el mundo perfectamente, para los demonios el dinero no es problema. Si para un falsificador o para un de estos magnates puede tener un capital de miles y miles de millones de dólares. Y es un don nadie. Es un señor que mediante ciertos turbios negocios ha hecho fortuna. Pero no las ha hecho él. Han hecho que les tenga él. Como un capital de turco, ¿no? Y cuando estorbe, se le liquida y viene otro. Y se acabó. Y se acabó. Pero el presidente Kennedy era impresionante. Porque ese hombre era un hombre capaz. Era un político capaz, con personalidad. Porque un político no puede ser cualquiera. No puede venir cualquiera. Mira, yo voy a cobrar, voy a hacer esto. Eso son estupideces. Hace falta tener talento, conocimiento, asuntos de Estado, asuntos internacionales, la banca. O sea, dar de comer y controlar, vamos a poner en España, a 50 millones de personas. No es esta cosa fácil. Que 50 millones de personas, que es un gobierno que hay que descubrirse, ¿no? Sea en España o en otro país. Que tenga 50 millones con su seguridad social, par obrero, jubilación, etc. Controlar policías, militares, servicios secretos, alcaldía. Bueno, eso es un aljedrez de caballo. O sea, no es tan fácil. Hay gente que se cree que el gobierno hace cuatro voces en la calle y salir en la tele diciendo idioteza, insultando a este y al otro. No, pero no. Eso es una imbecilidad. O sea, a nadie se le ocurría, en un sentido común, poner a uno que empieza a bocear, a maldecir al presidente del gobierno, a ver esto, a lo demás. Y de nada, yo lo voy a hacer mejor. Se le ponen y 24 horas después el país está arruinado. Y el tío enloquecido, se ha fugado con lo que ha podido robar. Es muy difícil controlar un país. Y no viene una cosa. No viene una cosa. Que la Biblia, la Biblia, el libro de Dios, no es un libro como Don Quijote, clásico. Dice que los gobiernos los pone Dios. Romanos, capítulo 13, la Biblia, ¿no? Versículo 1 al 4, dice toda alma, o sea, todo ser humano, hombre y mujer, toda alma esté en sujeción a las autoridades superiores, al gobierno. Porque, dice el texto, no hay autoridad a no ser por Dios. Porque Dios coloca a estas autoridades en sus posiciones relativas y no son fijos, como algunos reyes son fijos, hasta que se mueren robando, hasta que se mueren. Y luego viene su hijo y sigue robando, ¿no? No, los gobiernos. Porque si alguien, dice, se mete o trata de derrocar a ese gobierno, puesto por Dios, se recibirá castigo para sí mismo. Porque sigue diciendo el texto, porque por eso los gobiernos llevan la espada. La espada, es decir, el poder. Militares, policías, servicios de seguridad, lo que sea. Control. Es muy difícil controlar policías, policías de carretera, de seguridad, para, 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 asaltos, policías nacionales, policías secretas. Bueno, es muy, muy, es complejísimo, ¿no? Que haya un control que la nación viva en paz. Dice, llevan la espada, dice el texto, porque son los policías, los gobiernos, ministros de Dios. Por si alguien se mete contra este gobierno, recibirá castigo para sí mismo, por parte de Dios. O sea, en resumidas cuentas, gobiernos puestos por Dios. Cuando un gobernante puesto por Dios, viene otro con astucia y lo quiere quitar, como ha pasado varios golpes de Estado y tal, termina el caso muy mal, para todos. Todos. Porque burlarse de Dios es un error muy grande. Vuelta a Kennedy Kennedy y no ha quedado en el oído. Ese hombre ha hecho historia. Es un hombre, yo, yo no soy americano, soy hispano-alemán, yo no soy americano, pero creo, como conocedor de algo de la historia, que el presidente Kennedy era un hombre muy capaz. Era un hombre de personalidad. Había nacido para eso. Como ha nacido gente para el fútbol, ¿no? Juega muy bien, es un acto. O para correr, o para bocear, o para ser actor de cine, o para ser y lo que sea. Lo lleva adentro. Y ha un espíritu fuerte para irse cometido. Kennedy lo tenía. Era un hombre que no hablaba mucho, pero que tenía perseverancia, tenía buenos contactos, era muy educado, diplomático, un hombre sonriente, o llevó una familia. Algunas personas pueden alegar, bueno, que tenía la parte oscura de Marilyn Monroe. No, no. Como dijo Jesucristo, se puede decir, hablando de este tema, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Seguro que no la tire la adiós. En otras palabras, Kennedy, la única cosa es que cuando le propusieron, le propusieron, bueno, pues, estas sociedades y tal, pues, funcionamos así. Y tenemos estos rituales que funcionan de esta manera. Y nos va bien. Estamos estables, ganamos muy bien y controlamos muy bien. Pero tú, como presidente, tienes que estar de nuestro lado. Estar de nuestra parte. O con nosotros, así se lo hicieron claramente, o contra nosotros. Porque, claro, derrocar este sistema que tenemos aquí, meterse en el área 51 de Nevada, meterse contra los hombres negros, meterse contra... No, no, no. Ahí no te metas. Porque, de hecho, el presidente de los Estados Unidos no puede entrar ni en el área 51 de Nevada. Ningún presidente. ¿Cómo se come eso? ¿Quién toque? ¿Quién está ahí gobernando? Si eso pertenece a los Estados Unidos, Nevada, ¿no? Pero quien está gobernando Kennedy, presidente, puede tener el paso. No le dejan a él ni a nadie. La gente se da cuenta de lo que hay envuelto. Entonces, el presidente Kennedy dijo que no. Que no. Que eso no le convencía. Si la población no había confiado en él, él estaba dispuesto a hacer su papel para levantar el país americano con su gloria de siempre. Un país de conquistadores, de colonos, de diversas razas. Que ha hecho un país, una potencia mundial. Como ahora, pendiente de cuatro pingajas que se estén forrando y que estén asesinando al que les da la gana y ocultando y tapando esto y ocultando lo otro y secreto tras secreto. Eso no lo trago ya. Ni yo ni nada. Y ya dio un discurso para defenderse. Yo digo que lo viera todo el mundo. No dijo nombres, pero de estas sociedades que hacen lo que les da la gana en otras palabras. Dicen, matan a quien quieren. Siempre secretos por todas partes. Ocultan todo. O sea, se cabreó y dio un discurso que lo diera. Porque sabía que ese discurso era ya su último discurso. Lo sabía. Iban a por él. Y fue no a por él. Endala. Pero vamos a poner un detalle. ¿Qué hay envuelto en el asesinato? ¿Creen que es solamente un asunto político? ¿Por qué otro quería ser presidente? ¿El Johnson o quien sea? No, no. No, no. Era molesto. Y había que acabar con él, con su hermano y con su hijo, o con quien sea. Hay un personaje muy mítico que va a dar mucho que hablar. En el caso de Kenneth. Es un detalle. Que la gente no cae. Porque siempre las investigaciones siempre fueron quitando esto, ocultando lo otro, tapando esto. O sea, no fui claro. Es un detalle. Y que nadie piensa en él, o pocos piensan. El que piensa en él ya deja de pensar. Por ejemplo, cuando empezaron los disparos, que de ninguna manera vinieron de ningún edificio, eso no sé si oscuro, y entonces, hay filmaciones que estaban filmando que la gente que estaba salgando con toda tranquilidad, a Kennedy, al senador, a Jacqueline, a la esposa del senador, el coche descapotable, un coche por... Además lo dijo, valiente, dijo, no, no, voy a tener yo miedo descapotable. Le dije, tengan cuidado porque, no, no, están aquí, están en la Guerra Fría, están Castro, o Khrushchev, o Oswald, no, no, el tío valiente, no. Si le tiene que pasar, pasa, pero no me escondo, como algunos escondidos, con varios guardaespaldas y como una rata escondida, no, no, si me pasa, me pasa, pero le doy la cara. Y pasó, un hombre sonriente, pero en ese momento de los disparos, todos que estaban haciendo fotos, tranquilamente, estaban en un descampado, no había guardaespaldas, algunos iban detrás del coche, pero solamente por seguridad, por si pasaban un accidente. Y entonces todos, y entonces rápidamente, es un detalle, que no se investiga ni se habla mucho, que rápidamente, pues los que estaban en la foto se tiraron al suelo, claro, con miedo, pues instintivamente, bom, 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 tiros, chichichich, varios disparos, bom, bom, que no se sabe de dónde vino, vinieron de arriba, ya te lo digo yo, no de las vallas, ni del edificio, de arriba. Y entonces, todos, la policía tenía orden de las cámaras, de todos los que habían hecho fotos, confiscarlas. Fueron la policía, persona por persona, venga tú, venga, oiga, ya se la devolverán, vaya dentro de mañana a tal sitio, vamos a averiguar la foto para investigar. pero hubo una persona que fue la que más fotos hizo y filmaciones que tranquilamente ni se asustó, ni se agachó y no la tocaron. Además, la bordearon la policía pero ella tranquilamente iba filmando, la única que se quedó de pie y sonriente además, con una cámara, filmando todo el tiempo y todos agachados la policía, pero a esa mujer la bordeaban la policía y no la tocaban. y filmó todo, todo el rato y tranquilamente se fue sonriendo. ¿Quién es esa mujer? Algunos que la conocían porque había órdenes de que no toquen a esa mujer. Se la llama Lady Babushka. Busque, busque, Lady Babushka y verá que automáticamente desaparece y que no hay orden de captura, ni de busca, porque es la más conocida, la que más sale en la filmación que hicieron en ese momento. No se la busca. No le extraña, no le hace extrañar que esa mujer, no la busque nadie, que era la que más fotos hizo, a más filmaciones, más tiempo. Habría detalles que habré. No, no. A cualquiera menos a esa. Y le voy a decir algo que le va a extrañar mucho a la gente. Mucho, mucho. Porque claro, todo esto es nuevo y la gente... Esa Lady Babushka era una sacerdotista satanista. Esa Lady Babushka podían, los espíritus de la oscuridad o demonios, llámenlo como quieran, los que controlan el mundo, podía pasar la barrera del tiempo. No ella. Hay barreras del tiempo, puertas antidimensionales para pasar al pasado al futuro. Ya piensen con detalle que en el año 1943, muchos años antes, ya se había comprobado el paso a la barrera del tiempo con el experimento Fidel Fiat. El destructor, el DJ que le pasaron de un puerto a otro y los marines desaparecieron al pasado, otro al futuro. Un experimento exitoso, pero trágico por no tener todos los datos concretos de ese experimento. 1943, experimento Fidel Fiat. Que tampoco se habla de eso y se anuló prohibido hablar de eso. O sea, todo lo que es muy fuerte, el secreto del tiempo, la barrera del tiempo, prohibido. Lo que decía Kennedy, todo secreto, nadie tiene que saber nada. Le dio a buscar. Le voy a decir algo interesante. Es una mosacerdotisa, o era, que podía pasar, la hacían pasar a la barrera del tiempo al pasado para hacer filmaciones en tiempos de Noé de demonios materializados, comiéndose niños, haciendo bestialidades, reacciones sexuales, satánicas, con muchas mujeres, cosas. Porque los ángeles caídos vinieron, invadieron la tierra por causa de las mujeres, porque querían experimentar qué significa tener sexo con una mujer o varias mujeres en la cama y tal. Y por esa reprensión, Dios condenó a todos esos ángeles y a Satanás a la cabeza, promotor de esta invasión, a la destrucción eterna. Y Lady Babuska la hacían pasar, y ya mostraré detalles, pruebas de lo que estoy diciendo, que no me lo permitían los medios de comunicación por nada del mundo, lo haré en el futuro, de que esa mujer estuvo en el pasado y se le ve, ella, no, Lady Babuska, en ciertas grabaciones, en ciertos sitios, filmando, esas escenas diabólicas de niños, comiéndose niños, sacando el corazón y tal, demonios materializados. ¿Y dónde terminó Lady Babuska? ¿Dónde está su cuerpo? Pero verá que ningún medio de comunicación permitiría eso, porque sabe que se la juega. Pero, ¿no estoy yo aquí? ¿Cuánto tiempo llevo diciendo esto? ¿No he dicho yo que sacaré gigantes dentro de rocas, los hijos de los demonios, Luna y Pelín, y los dinosaurios, creaciones de demonios, y los cuerpos de los demonios, cabeza alargada, no esqueletos, cuerpos, y los cuerpos de las mujeres transfiridas al futuro, al pasado, desaparecen millones de mujeres cada año, y niños, y los medios, cremallera, nada. Cosas que la gente ignora o le hacen ignorar. Estas sociedades continúan, continúan, hasta que Dios las extermine rápidamente, que están incluidos reyes, reinas, sociedades, grandes banqueros, satanistas, vaticanos. Son los, las élites se llaman, hacen lo que les da la gana, violan los niños que quieren, los asesinan, hacen los robos, se estafan, lo que quieran, porque ellos controlan el mundo, pero no controlan a Dios, ni a Jesucristo, ni a los ángeles, ellos se ríen. Pronto de las risas se comentan en lágrimas y en gritos de angustia. Ni me controlan a mí. Con la ayuda de Dios haré ese trabajo. Sacaré la verdad. Descubrimientos que se puedan verificar, que os los sacaría ya, hace años, pero los medios están en comunicación, controlados todos. Y que tales personas, tales medios, tales, decir en ningún medio de comunicación, decir gigante, no se dice, prohibido, fíjense que es fácil. Y decir dónde hay cuerpos, tenemos los que yo se materializado, no lo permite, no lo permite. Sabe que televisión que lo digas en la web. Y si no, si tienen más pruebas de lo que estoy diciendo, intenten comunicarse con Salfate, que es un tío estupendo que me ayudó mucho de Chile, televisión, de la red. Pregunten qué piensa Alberto Monsa y si lo que digo es verdad o mentira. Verás sus reacciones. Muy buen hombre, Salfate. Conocerán la verdad, Jesucristo prometió. ¿Y qué pasará entonces con la humanidad? Que la humanidad se libertará. Estas élites satánicas y sus demonios tienen fechas de caducidad y su tiempo se acaba.